Denuncian la falta de medidas eficaces contra el coronavirus. Son más de mil estudiantes de secundaria que siguen ocupando cientos de institutos en Grecia desde hace más de 10 días. Según medios de comunicación griegos, unos 770 centros educativos de secundaria continúan ocupados por estos estudiantes, que piden más profesores y limpiadores. Además, los estudiantes piden una reducción del máximo de alumnos por aula hasta dejarlo en 15, en lugar de los 25 o incluso 30 que hay en muchos centros públicos y privados. La tendencia al alza en los nuevos contagios de coronavirus durante septiembre ha hecho que cierre como el peor mes de toda la pandemia, especialmente en la región capitalina, que acumula la mitad de los nuevos casos, lo que ha puesto sobre la mesa un posible confinamiento en Atenas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.